Si nos habéis pedido más información, nos gusta cumplir. Así que tenemos un vídeo entero sobre las ventajas del chapado de pared. Primero, dinero. El chapado de pared puede sustituir azulejos o ser colocado encima de ellos. Eso significa que sin quitar los azulejos antiguos, puedes hacer todas las rozas o canales necesarias en la pared para redistribuir los cables y tubos. Y luego no tienes que tapar estas rozas con cemento o ninguna pasta porque el chapado después lo tapará. Segundo, material. El material más común que usamos en un chapado de pared es el mismo material que usamos en la encimera de la cocina. Nos da continuidad al diseño de la cocina y todos sabemos aquí en este canal que porcelánicos, granitos, cuarzo compactos son materiales ideales para la cocina. Lo que sí deberíamos tener en cuenta es que el material del chapado puede ser más fina, menos gruesa que la encimera. Sea cual sea el material, debes usar la medida más fina posible del chapado porque cuesta menos. Los grosores más finos de cada material son los siguientes. El cuarzo compacto 12 milímetros, porcelánico 9 milímetros, granito 20 milímetros. Otro material muy popular es el cristal. Usamos mucho cristal en nuestras cocinas para chapados de pared. Y muchas veces el motivo por elegir el cristal es porque es más económico que piedras o piedras sintéticas. Nosotros tenemos una gama de colores estándar para los cristales, pero también puede ser espejo, espejo del día, espejo de noche, envejecido. El espejo aporta un toque decorativo y de lujo que no aportan otros materiales. ¿Tiene que ser templado? ¿Tiene que ser muy grueso? La respuesta sencilla es no. No, en todos estos años que llevo yo, nunca he visto un chapado de cristal nuestro romperse. Sin embargo, debes tener en cuenta que un chapado de pared se cobra por metro cuadrado, no por metro lineal. Que aunque este tipo de tablero laminado es más económico que azulejos, el papel pintado o la pintura será aún más económico. Personalmente, creo que chapados de pared como revestimiento continuo en todas las paredes de una estancia es una buena opción solo para baños o aparte hoteles, donde existe una necesidad muy específica para limpiar con vapor o el espacio tiene que aguantar mucha humedad. Y lo que mantiene una cocina limpia es la mentalidad de la persona, no es el material, pero también es de sentido común, que se va a notar más las salpicaduras de agua y grasa en un espejo de cristal más que en un porcelánico con dibujo imitando las betas de piedra. Desde luego, la gran ventaja de cualquier chapado a la hora de limpieza es que no hay juntas, como tendrías con azulejos. Con un chapado de piedra o piedra sintética se puede limpiar con cif y un estropajo verde. Pero tampoco deberías usar un negromate en la encimera, porque se nota cualquier mancha. Es imposible tenerlo tan limpio que no se nota ninguna mancha. Los empalmes en el chapado Ten en cuenta que un porcelánico o cuarzo compacto tendrá una longitud de 3,2 metros, como mucho. Un granito puede ser solo 2,8 metros, lo que significa que es bastante probable que tienes que tener algún empalme o junta en el chapado de la pared. ¿Cuándo se instala el chapado? Después de la encimera, pero antes del copete, en el caso del cristal. Ahí es cuando vas a apreciar el valor de un equipo de instalación bueno. En nuestro caso, en Línea 3 Cocinas, tenemos un equipo de instalación en plantilla. Quienes se encargan de la instalación de grifos, fregaderos, placas, encastres, enchufes, de uso varios, pero el beneficio es que tú no tienes que coordinar varias visitas desde varias empresas y varias personas para acabar la instalación de todo y de forma perfecta. Con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Si estás cerca del momento de cambiar tu cocina, trabajamos en toda la península ibérica y puedes pedir una cita con nosotros en Madrid o por videollamada desde nuestra página web.